I like the fire that meets the hair I won't burn unless you're there You're there Green Green Anota Green 58 5 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 15 15 16 20 21 20 21 21 21 22 21 21 22 21 21 22 22 Lucha todo el Quijote, Green, vaya, sin amaga, Green lanza. Lucha todo el Quijote, Green Lanza, Green Lanza, Green Lanza. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dalas Grimm Vuelve a convertir en la figura de este señor de Talca 15 puntos Vamos a escuchar Gracias por ver el video